Hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja para la tercera semana de abril del 15 al 21, inclusive Pisis, en este caso te tocó a vos, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores Rosacruz para ver la energía predominante de la lectura, desplegamos con baraja Rider White Holograma y sacamos 4 cartas de consejo Osho Zen que quiero que esta semana se vean bien las energías de cada ex y de cada signo, ¿sí? Vamos a comenzar, como siempre digo Pisis, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a lo que va con vos, con las situaciones que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisciano o pisciano. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data y si tu luna y ascendente son Pisis, este video es para vos. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están muy divertidos, activa esa campanita, dame tu apoyo con tu super like. Si tenés algún amigo pisciano o pisciana, recomendale mi video seguro, también le va a ser bien como vos. Y si querés una lectura privada, te invito a que visites mi página web www.supernova-delmediotarot.com Comenzamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Muy bien. Seguimos las cuatro cartas, soy yo zen. Vuelvo una carta que la voy obviamente a buscar. Deme un segundito. Ok, acá está. Tres de copas. Bien. Bueno, las cartas soy yo zen. Ahora las vamos a explicar. ¿Sí? Vamos así. Las dejamos acá en un costadito. Y en un ratito las abordamos. Ok. Bueno, voy a hacer la energía predominante. Uf, pisci, está explosiva. Yo tiemblo con pisci cada vez que hago la lectura porque soy pisciana. Así que, bueno, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, antes dejo... Perdón, voy a decirle la energía predominante. Ok. Bien. Bueno, acá estamos viendo mucho amor. Acá hay mucho amor que no se olvida, que se mantiene presente. Y que más allá de cómo haya terminado la situación, más allá de lo bien, lo mal, lo... No sé. Lo que haya quedado de eso, el amor permanece y prevalece. ¿Sí? Ok. Signos involucrados. Bien. Aries, Leo, Sagitario, Acuario, Virgo, Scorpio y Géminis. Bien. Ahora sí. En cuanto a los sentimientos, me sale, bueno, la sacerdotisa acompañada del mundo, dos arcanos mayores, el paje de espadas, el dos de oros invertido y el rey de oros invertido. Acá estamos viendo una persona que claramente tiene un corazón triste, ¿sí? Y está súper cerrado o cerrada a expresar sentimientos porque está dolida. Está dolido. Bien. Acá habla mucho de una persona con autoestima muy bajo, que claramente quedó como, no sé, en las nubes, como que sin saber qué hacer. Habla mucho de muchas decisiones mal tomadas. De una persona que, bueno, estuvo realmente muy desequilibrada en su momento cuando tuvo la relación con vos. Y no pudo estar a la altura de las circunstancias, ¿sí? El paje de espadas me habla de una persona que te espía en las redes sociales, es el espía del tarot. Así que, bueno, claramente, no sé cómo se dirá en tu país, acá está Alkear, que es lo que se dice en Argentina. Y, bueno, sí, es, sabe todo de vos. Si está él bloqueado o ella bloqueada o lo que fuese de alguna manera, se entera, ¿ve? Quiere estar al tanto de cómo estás, más allá de que, bueno, claramente no está haciendo mucha presencia, ¿sí? Y, bueno, la Suma Sacerdotisa habla mucho de una persona que está tratando de tomar las cosas con calma, de la mejor manera posible, de ir afrontando lo que tiene que vivir ahora en el presente, de a poco. Bien, acostumbrándose a lo que es la soledad, que claramente la siente, la tiene. Y en la Carta del Mundo, en cuanto a los sentimientos, yo creo que esta persona tiene una coraza encima porque se está protegiendo de futuros ataques o de, bueno, claramente, el miedo que tiene a sufrir más de lo que ya sufrió, ¿sí? Así que, bueno, una persona que está cerrada a expresar sentimientos que los tiene, está seguro, pero se cerró por completo por el dolor que esto es muy probable que le haya causado. En cuanto a los pensamientos, me sale la Carta del Juicio, así que si tenés algún tipo de duda de si esta persona es karma, es llama gemela, alma gemela, bueno, me juego la lectura a que es un alma gemela, una llama gemela, que quieren estar en tu vida, que quiere estar en tu vida, que quiere volver a estar en tu vida, que quiere volver a pasar esos momentos, porque esta persona sentía un compañerismo con vos, una sensación de unión tan fuerte, que es muy probable que haya entrado en depresión con la separación. Pero también me sale que esta persona está entre la espada y la pared, así que mentalmente, no sé si es que ya reanudó otra relación, o si esto es hace poco que se separaron, yo creo que van a volver a hablar muy pronto, ¿sí? Y si ya hace mucho que se separaron, sale como que, bueno, está entre la espada y la pared, porque está cerrado abrirse sentimentalmente y también está cerrado arriesgarse, a dejar lo que ya tiene, así que quizás esté en pareja o esté con alguien más, es probable, pero bueno, esto aplica para los que tienen bastante tiempo de separado, ¿sí? Si es un par de meses, yo creo que acá va a volver una comunicación muy pronto, ¿sí, Piscis? En cuanto a lo que son las acciones, está el mago, mago o maga, que claramente quieren reanudar, digamos, retomar, o mejor dicho, empezar lo nuevo, habla mucho que para él o para ella, vos cumplís con todo lo que, los requisitos como para una pareja que quieren, que anhelan y que florezca una nueva relación, ¿sí? También me está mostrando mucho la lectura, que es una persona que te recuerda mucho, que piensa mucho en vos, que tiene un apego emocional muy grande y que su anhelo del corazón es que vuelvan a estar unidos, juntos, como pareja, ¿bien? Que aún esta persona tiene, o sea, esta persona está pasando la separación con una carga, como una carga muy grande sobre él o sobre ella, ¿sí? Se ve, Piscis, si esto conecta también con vos, puede ser una lectura espejo, eso no lo expliqué, ¿sí? Entonces, bueno, claramente el distanciamiento no solo le genera dolor, también le genera tristeza, carencia de efecto, carencia de, se sentía muy a gusto, se sentía muy mimado, mimada, muy cuidada, cuidado, pero, bueno, claramente se ve que acá las cosas para las otras partes no fueron recíprocas, ¿sí? O, bueno, no sé qué es lo que pasó entre ustedes, pero acá se ve una gran disconformidad en cuanto a las cosas, que las cosas se hagan así, a la par, ¿no? Donde, bueno, se vio como muy, se vio una relación muy tocada, con muchas situaciones, peleas, acciones, que nos llevaron solo más que al fracaso y a que la relación termine. Entonces, yo creo que con las cartas que salieron, Piscis, acá estamos viendo una persona que está pasando su duelo, está pasando su situación sin dejar de sentir que lo de ustedes es de alma o llama gemela, que sos la persona de su vida y que claramente en algún momento le encantaría volver a festejar y estar con vos como dos personas que claramente la pasaron súper, súper bien y súper enamorados, Piscis. Así que, bueno, vamos a ver ahora las cartas hoyos, ¿eh? La celebración, la represión, vidas pasadas, florecimiento. Bueno, hermosas cartas, te salieron Piscis. Estamos viendo acá la represión en cuanto a los sentimientos, a reprimirlos, a guardarlos, porque se sabe que no es el momento de expresarlos. Entonces, bueno, con dolor se guardan. Y acá, lo puse de este lado porque esta carta conecta con la carta del mundo, ¿sí? Con la del resguardo, el meterse adentro de esa coraza. Vidas pasadas claramente conecta con el juicio. Estamos viendo una carta que habla de reencarnación, de que fueron encontrándose vida tras vida para volver a aclarar esos karmas, esos puntos karmáticos y seguir adelante y progresar. Después lo que vemos acá, el florecimiento, habla mucho de que el universo va a seguir dando oportunidad, va a seguir metiéndose en lo que es la relación de ustedes, porque más que nada por contexto ya divino, como está pactado, ¿sí? Por el universo. Y la carta de celebración habla de que claramente anhela y extraña muchísimo sentir corazón a corazón. Sentimientos muy fuertes, muy emotivos. Le mueves el piso. Está súper claro. Así que bueno, Pisces, dejame los comentarios si conectaste conmigo. Me encanta leer lo que me escriben. Mientras que sea con buena onda, lo dejo en el chat. Yo acá veo que esto es muy probable que se mueva, quizás para un 50% que tengan conexión en estos días. Si alguna llamada, algún mensajito. Che, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué onda la situación? Bueno, hay muchas maneras de abordar. Y bueno, para otro porcentaje es esperar a que esta persona se anime, porque bueno, es como que todavía no se anima a dar ese paso, aunque sabe todo de vos, te espía, jugó al detective de las redes. Bueno, Pisces, te mando un beso enorme. Si todavía no te suscribiste, hazela ahora. Activa esa campanita si ves el video la semana que viene. No te olvides de darme tu apoyo con tu like. Y nos vemos en el próximo video de Ex pareja, tercera semana de abril. Hasta luego.